¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi diablo, mi diablo 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 Los desestis, los diabones sonyban Los Alrighty, los delato sonyban Los Tribunales de Dios de function Los rebelones sony� Los rebelones es un t kwam Los rebelones sonyén Eh diabo, criminelle. Cochon manon, diabo, crimelle. Se pa mo y ne gabman chie. Lembre de mo vi voler o criminelle. Diabo, criminelle. Cochon manon, diabo, crimelle. Se pa mo, se pa mo y. Se pa mo y ne gabman chie. Lembre de mo y ne gabman chie. Con esa, con esa, con esa, cabos su cosa muéletra Con esa, con esa, con esa, cabos su cosa muéletra Si te da, cabos, te atoné ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!